14 minutos ya de este primer tiempo en el campeón del siglo. Última fecha de la apertura donde Pengerol es el campeón. Pero hay puntos en juego por la tabla anual y saber por dónde va Pengerol en el torneo intermedio. 14 minutos en el campeón del siglo. Pengerol 0, Wunder 0, va sacando el puerto de fondo del equipo bohemio. La tiene el arquero Silveira. Saco pelotazo, largo al medio, viene a buscar la rodillas para Pengerol, que la tira para Sarabia, que la tira de primera, la pelota viene para Lucas Hernández, el pase al medio viene para Roland, se cae Roland dentro del área, penal, penal. Está marcando Daniel Rodríguez, penal para Pengerol, penal para Pengerol. Lo está marcando Daniel Rodríguez, el pase de Lucas Hernández para Roland dentro del área, pisó el área caliente, sacó al defensa y después lo bajaron. Penal, penal para Pengerol, Mario. Seguramente va a haber chequeo bar, porque ahora se chequea todo con el bar, pero estaba muy bien ubicado el árbitro Daniel Rodríguez. Roland muy activo, muy activo en el ataque de Peñarol. Recibió la primera patada del partido, le anularon un gol, bien anulado. Y ahora cobra Acosta. Penalazo. Le pega de atrás, mire dónde le pegan los gemelos. No fue penalazo, fue penalazo. Penalazo en los gemelos, ¿no? Gemelos de la pierna derecha de Roland. El árbitro estaba bien ubicado, reitero, Daniel Rodríguez estaba muy bien ubicado. No hubo duda, vaya a ser el que haya chequeo bar. Déjeme ver. La patada es sobre la línea. Ahora, tendría que rematar Roland, ¿no? Debería, ¿no? Para ganar en confianza. Me pasa que hay varios nenes para el trompo, ¿no? Sí, Arezzo estaba buscando ser el goleador del campeonato. Debería asegurar, porque mañana aseguró. Tendría que ser Roland. Vamos a ver. Mañana va... 15 minutos, va a llegar Rodríguez. El Seba... ¡Tajó el arquero, gol! ¡Gol! 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 ¡De Peñerol! ¡Gol! ¡Gol! De Peñerol, de tiro penal, Sebastián Rodríguez. Remató de pierna derecha abajo. Adivinó la intención el arquero Silveira. Con uno de sus pies, amortiguó. La pelota fue a poner al fondo del arco. Lenta, lenta, lentamente. Peñerol, de tiro penal. Casi atajó Silveira, pero con él casi no hace nada. Peñerol, uno. ¡One, two, zero! ¡One, two, zero! ¡Mario Rizomaro! Últimamente hasta los penales son con suspenso de Peñerol. Lo que está ligando es que la pelota o rebota en el golero y queda servida nuevamente. O el golero a medias no le da para despejar el balón. Esta vez tocó en la pierna y entró. Los otros días rebotó en la pierna y le quedó Arezzo para que pudiera convertir el gol. Pero reitero, hasta ahora los penales de Peñerol son todos con suspenso. Señoras y señores, amigos y amigas de Radio Internacional, pasa a ganar Peñerol. Peñerol, uno. ¡One, two, zero! Pity marca Daniel Rodríguez, árbitro de la contienda, tiro libre a Ford de Wonders. Me acuerdo que le dijimos a Matías Ferreira en el show del fútbol que si él hacía un gol me tenía que romper la garganta. Bueno, se lo dije, me acuerdo que quería gritar un gol de él como lo hizo en su momento con Rodrigo Mora cuando el Riverense convirtió un gol en Peñerol en el Estadio Centenario en aquel día espectacular de clásico. ¿Será que Matías Ferreira va a convertir su primer gol en el equipo de Peñerol esta tarde? Saca Fonseca, un pelotazo largo, saca en el fondo de cualquier manera a Peñerol con Menoce. El rebote le queda a Alonso de cabeza, tira hacia adelante Valentín Rodríguez. El rebote le queda a Wonders con Camargo. Camargo cambió la pelota para Rolón. Rolón enganchó de la punta izquierda al medio, sigue Rolón. Rolón la tiró para el barracino dentro del área. El pase atrás, el rebote, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Wonders! ¡Gol de Wonders! La hizo ir un bien hasta el fondo del arco, ¿eh? Hasta la punta final, hasta el sector izquierdo y el pase atrás. Y la pelota al área chica para que la empuje de pierna derecha y la mande al fondo del arco. El jugador de Wonders cuando nadie, nadie, nadie lo estaba marcando. Se enoja la defensa de Peñerol, pero empata el bohemio. Minuto 23, Fonseca, 24. El que hacía poco y nada estaba en la cancha. Fonseca, empata a Wonders, más que merecido. El pase a la punta, a la línea de fondo de Rolón. El centro de Albarracín y dos de Peñerol se quedaron mirando. Coelho y Menose. Y Fonseca la mandó al fondo del arco del partido 1-1. Mario Rizomaro. Bueno, primero que nada, todos, todos, la última zona de Peñerol. Mirando la tribuna, vaya a saber qué, cazando mariposas. Y Fonseca le ganó a todos el más vivo, el que fue a buscar ese centro rastrero. Y pone lo que es en el global de este segundo tiempo, justicia con la realidad del partido. Gracias.